Otro día más, diez horas en el taller Media vida en estas pa' llegar a fin de mes Amor yo te he tatuado en los nudillos de las manos No pedas a tus hijos por si no se han enterado de ti Guadaluña, ya ves que esta es nuestra historia Gloria a muerte, y tú, pasará tu suerte Y desde ya de tu ropa de arrepiados en mi que Dios Nos viene con el cuento del que nunca se ha rendió Según se ha comprobado, y esto sabe y se cura El que folla con mojas acaba siendo cura Guadaluña, ya ves, esta es nuestra historia Gloria a muerte, y tú, pasará tu suerte Un ángel de clases de televisión Capirá sobrevivirá, sus pobres con el todo Empieza el suplicio, empapá lo estudo Centro es una ruina, un ángel de clases de televisión Guadaluña, ya ves, esta es nuestra historia Gloria a muerte, y tú, pasará tu suerte Gloria a muerte, ya ves, esta es nuestra historia Gloria a muerte, y tú, pasará tu suerte En los oscuros fondos de este mundo feliz La gente nace y muere, luchando por salir Descargaré el muerto de la marginación No espera nada de nadie, ya se sabe la canción De que mate la gloria, ya ves, esta es nuestra historia Gloria a muerte, y tú, pasará tu suerte Gloria a muerte, y tú, pasará tu suerte Ya ves, esta es nuestra historia Gloria a muerte, y tú, pasará tu suerte Cuarta gloria, ya ves, esta es nuestra historia Gloria a muerte, y tú, pasará tu suerte Cuarta gloria, ya ves, esta es nuestra historia Cuarta gloria, y tú, pasará tu suerte ¡Adiós!